Bueno pues amas y caballeros, yo quiero escuchar donde está el grito El grito de las mujeres solteras esa noche, grito Si señor, si hay A ver el chiflido, nada más quiero escuchar el chiflido De los hombres que son vírgenes a la cuenta de tres Chiflido, uno, dos y tres Chiflido de los hombres vírgenes Ajá, si como no, como no Esa noche, donde está el chiflido de los hombres A ver mujeres, una U para los hombres Ya ven caballeros, vamos a demostrarles quien manda el día de hoy Si los hombres o las mujeres Caballeros, chiflido para las mujeres Mujeres, una U para los hombres Ahora, el grito de los puñales Vamos a continuar con más música Hijo, ya lo grabé, van a decir que soy Joto Vamos a bailar esa noche El tema que nos dice Para la gente comi, miren que viene la salsa Sigue el ritmo Y se mira el amor Con su grupo Cumbia Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Se llama Paloma Herida Pachuchito Records Esa noche Cumbia, peros, solideros Vamos a bailar a la pista Esa noche Sonido Vamos a bailar Sonido Cumbia 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 Corre Con la suerte Y espera la muerte Mujeres, perdidos Vamos a bailar Cumbia 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 Dante Dante Poño De dos Macro Negro Pañal Huesuda Esa noche Para Chilango Diles Bombón Barrigas Draco Naricha Coto Colí 570 1-3-1-3 San Pedro San Peter Oye misadores Dice la iglesia Me senté para hacer un juramento No fue un barco Canisamento Timota Con la crica loca Yo represento 3-1-3 De por vida Mi corno Baby Ese bombero Dragis Pollo de dos Barrio cuatro Lo dice el patrón Y esos Pelones Yepa 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 ¿Cómo dice? Dice la vida Vuelve al libro Dice la vida Un pago En la cárcel El patio La 3-1-3 De puro corazón De parte del bombón Todo en la flota Mira como dice Sonido Sonido Tra Somos pocos Así seguiremos Hoy con la SKF Siempre Ganaremos Canto Chivo Bien el ritmo Más cantos chiquil Fumando motos Saludos para toda mi flota Mi batonda 3-1-3 3-1-3 La más chiquita Flota saludos Para el peluche El cote La rata Toda la flota Yepa 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 Wey 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 Que sabroso Más que subir Más que llorar Esa noche Compitas Del barrio 4 que va a llegar Rufito Lupe Ese es Lucas Perra, burra, sepi, chauqui Cuatro y canal Charal Ya se va mi tema Sonido Tras